Estamos nuevamente en el Living de Entrevista, así como lo habíamos anunciado ya en charla con la Ministra de Salud de la Provincia, con Rosana Chala, para charlar de un evento relevante, importante que se realiza hoy en nuestra provincia, Gaby. Exactamente, el Foro Ambiental, que va a tener cuatro sedes en simultáneo. Se van a desarrollar charlas, disertaciones, la salud, el medio ambiente, las energías alternativas, todos los temas relacionados con esta problemática. ¿Cómo le va, Ministra? ¿Cómo está? Buen día, muy bien. Gracias por la visita. No, yo feliz. Ya segunda vez que se realiza, seguí. Segundo año. Cuarto, cuarto año. Empezamos en el 2016. Me quedé corto, me quedé corto. Cuéntenos en qué va a consistir este año y se acaba de inaugurar. Sí, sí, todavía no está el acto inaugural, pero empezamos ya. Sí. Empezamos, largamos Clima Activo 2019 con una ficción hecha en Tucumán por actores tucumanos, impactante, que es lo que sería nuestro planeta si no lo cuidamos hoy. Así que bueno, un corto, muy interesante y la verdad con producción tucumana que es lo que impactó, porque estuvo muy bien hecho. Ministra, ¿cómo impacta el medio ambiente en la salud y los problemas? ¿No? Sobre todo que su área. Qué pregunta, muy buena, pero muy amplia. Esto está demostrado, científicamente ya está demostrado, todo el impacto que produce la contaminación. Sobre todo, vamos a hablar de dos extremos de la vida. Primero, los niños más chicos, menores de cinco años. La cuarta parte de toda la morbilidad y la mortalidad en el mundo es por problemas ambientales. La cuarta parte de las muertes, es decir, de cuatro, uno va a ser por problemas ambientales. Pero en los niños, en los niños menores de cinco años, el 40% la causa del medio ambiente, la contaminación del medio ambiente. Es decir, es muy alto. Pero además los niños son los más susceptibles de desarrollar enfermedad porque no tienen su desarrollo biológico todavía maduro, por múltiples son más susceptibles. Igual que los adultos mayores. Los adultos mayores son otra de las personas que están sufriendo el impacto de lo que es, digamos, la humanización de los espacios geográficos que hacemos y que destruimos el ecosistema. Así que nos preocupa, las enfermedades crónicas no transmisibles tienen que ver con esto. El crecimiento de los vectores, la epidemiología tiene que ver con todo esto de que hay más calor, hay más lluvia, hay inundaciones, desarrollamos más el mosquito, hay más vectores y más enfermedades. Todo tiene que ver con todo. Y en realidad lo que realmente llama la atención es que todos estos cambios a la larga van a tener, hemos sentido todo hablar más de alergias, por ejemplo, los niños. Sí, las enfermedades respiratorias, que a veces no las relacionamos con el ambiente y están directamente vinculadas. Porque hay más consultas de problemas respiratorios, las alergias. Y hemos también escuchado mucha leucemia, muchas enfermedades en los chicos, en jóvenes. Bueno, todo tiene que ver con esto del medio ambiente, de la contaminación ambiental. Así que bueno, es aquí y ahora donde tenemos que empezar a trabajar y a concientizar. Ahora, a partir del cambio climático también han aparecido enfermedades que no eran tan comunes en esta geografía, chikungunya, por ahí, más dengue. ¿Esto es un desafío para el sistema de salud, adaptarse a la irrupción de estas nuevas enfermedades? Totalmente, las políticas públicas tienen que ser dinámicas y en este cambio que tenemos demográfico, el cambio epidemiológico, nos tenemos que adecuar. Y tiene que ver con lo que usted ha dicho, hay más zika, hay más dengue, hay más chikungunya, hay más leishmaniasis, que antes habíamos dejado de hablar un tiempo. No, 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 la leishmaniasis es aquella patología en que ataca los cartílagos de la nariz, de la piel. Pero no lo habíamos visto mucho tiempo. Es más, uno cuando estudió, 30 años, nunca había visto, había visto una sola. Entonces, hay cosas que uno está volviendo a ver que no tendríamos que verlas. Entonces, bueno, esto nos preocupa y desde las políticas públicas en salud creemos que es una apuesta muy fuerte esto de empezar a trabajar interministerialmente porque también tiene que ver la producción, también tiene que ver la educación de todo esto, educar a nuestros niños. Los niños tienen más conciencia que nosotros de cuidar el cambio climático y es porque las enseñan las maestras. Los mismos chicos en la casa nos enseñan los adultos. Y desde la producción también estamos trabajando porque, bueno, cómo hacer que la industria contamine lo menos posible la combustión de los autos. Entonces, bueno, es un trabajo en la concientización de todo, desde la casa, ¿no? Algunas veces poner el bracero que emana gas también contamina el ambiente. De todo lo que hacemos nosotros en la vida diaria. El quemar basura, por ejemplo. El quemar basura totalmente. El usar demasiada agua en la casa. Todo, de derrochar en realidad, ¿no? 25.000 inscritos estaba leyendo ya, ministra. Sí, mire, nosotros abrimos hace como 10 días las inscripciones. Incribimos en un día 17.000 personas. Claro. Eso es muy bueno porque habla del interés de la gente por la temática y el compromiso. Porque nadie se inscribe a un lugar si no le gusta el tema. Claro. Y, bueno, esos son los participantes que están presenciales. Y en el día de ayer abrimos online. Es decir, la inscripción online significa que va a tener su certificado, no los puntajes que da este curso. Pero si lo puede ver a través de YouTube, el día hoy y mañana lo pueden ver en forma directa y pueden estar, digamos, en una forma activa también porque después tenemos preguntas con la gente online. En el foro, claro. En el foro y podemos contestarlas y las vamos a contestar. O sea, la participación puede ser tanto presencial como online en el canal oficial del Ministerio de Salud o del foro. No, no, es del foro. Ah, bien, es del foro. Perfecto. Es del foro. Y va a haber seis referentes internacionales, 40 nacionales y 40 locales. Así es. Tenemos mucha gente que trabajó hace muchos años que viene trabajando en la temática. Todos son expertos, expertos en la materia. Pero, además, nos dejan siempre un mensaje. Así que, bueno, hay mucha gente que trabaja en, digamos, que es argentino y está trabajando muy bien en el tema. Hay muchos locales también que están trabajando en la temática y que algunas veces uno no lo visualiza. Y, bueno, están invitados todos. Y tenemos seis extranjeros de Estados Unidos, de Bélgica, de Italia, de Costa Rica. Se va a desarrollar en cuatro, perdón, en cuatro sedes en simultánea, ¿verdad? Sí. En realidad son siete sedes. Ah, siete. Siete sedes. Porque tenemos en los hoteles, tenemos en el Club Central, en el Mercedes Sosa, ahí son cuatro y tenemos tres en el parque. ¿Cómo le surge? Cuénteme, ¿cómo surge la idea? Hace cuatro años, ¿cómo surge la idea de hacer un foro y de relacionar algo que suena ahora tan lógico, pero que por ahí para mucha gente no lo es, de relacionar el cambio climático y la salud? ¿Cómo surge esta idea hace cuatro años? Bueno, la verdad estábamos con mi equipo y trabajando, nosotros somos un pediatra, el doctor Gustavo Biglioco, yo que soy obstetra, otra, la doctora Sebe que hace gestión. Y hablando de la temática, ¿qué es lo que pensamos nosotros que tenemos que dar respuesta? Porque las políticas públicas tienen que dar respuesta a la sociedad, a lo que la sociedad necesita. Y bueno, entonces en ese momento salieron muchos temas. Una era adicciones, otra era adultos mayores, otra era discapacidad, las enfermedades crónicas no transmisibles. Y bueno, y el doctor Biglioco, como muy buen pediatra, dice, y para mí es muy importante la parte respiratoria de los chicos. Y bueno, y ahí empezamos a hablar ya de lo que es la contaminación ambiental. Se lo transmitió al gobernador, al gobernador Juan Manzón me dijo inmediatamente, tomó la temática, y él tiene un compromiso con esto también en los espacios que lidera, de poder trabajar en políticas que tengan que ver con cuidar el medio ambiente. Así que bueno, inmediatamente ponimos en marcha este dispositivo que nos pareció, porque así como nosotros hacemos el foro, no es que hacemos el foro, estamos hasta el otro año que volvemos a hacer el foro. Nos comprometemos en algunas políticas que tenemos que cumplirlas. Claro, se ponen metas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, erradicamos el mercurio de todos los hospitales, empezamos a hablar de lugares que sean lugares limpios, empezamos a hacer la gestión de residuos patológicos dentro de los hospitales, todo está con protocolo. Es más, hemos certificado, muchos hospitales certificaron con normas ISO, el manejo de residuos patológicos. Hicimos el primer CAPS de los bulacios con energía sustentable, con energía renovable, todos con paneles solares. Es más, nos sobra la energía, así que la devolvemos a Edela que nos sobra. Y bueno, todos son ejemplos de ir mitigando un poco esto de la contaminación. Bueno, gracias Ministra y entonces reiteramos la invitación. Sí, la inauguración es ahora al mediodía. Claro, es a las 11 y 30 con la presencia del Gobernador, van a estar las Ministras, las autoridades, siete sedes, toda la información está en la página de la Gaceta, está en la página del Ministerio, en la página oficial del Gobierno sobre este importante foro, el cuarto ya foro de Clima y Salud. Gracias Ministra. Muchas gracias. Gracias.